¿Cuál es el precio de mi libertad? ¿Cuánto tiempo he de luchar contra tormentas? He aprendido a vivir sin miedo, aunque nadie me acompañe Son tantos golpes sin poder curarme Que aunque lo quieran no podrán callarme No, ¿dónde está el límite del bien y el mal? ¿Cuántos sueños se han perdido en esta celda? Que ya nunca volverán Esta vez voy a decir puedo sin que las fuerzas me fallen Yo no escogí seguir este camino Y por este error yo pagaré un castigo Que hay algo en mí que no van a quitarme Soy mujer, no pertenezco a nadie No tengo cielo al que mirar No encuentro calma en mi ansiedad Y aún sigo aquí, dispuesta a levantarme Puedo ser quien quiera imaginarme No tengo cielo al que mirar Y aunque lo quiera no puedo olvidar Que me he fallado ¿Por qué me tengo que sentir así? Yo he luchado sin descanso y logré sobrevivir Sola en un rincón vacío Envuelta en este infierno No pasa un día sin que me arrepienta De no ser yo misma detrás de esta puerta Que hay algo en mí que no van a quitarme Soy mujer, no pertenezco a nadie No tengo cielo al que mirar No encuentro calma en mi ansiedad Y aún sigo aquí, dispuesta a levantarme Puedo ser quien quiera imaginarme No tengo cielo al que mirar Y aunque lo quiera no puedo olvidar Que me he fallado Hoy me voy a escapar de todos mis acuerdos Son solo cicatrices, ya no duelen más Sé que no hay solo orillas en esta oscuridad No me voy a rendir y volveré a brillar Que hay algo en mí que no van a quitarme Soy mujer Hola sardinitas, si estáis viendo esto Es que he entrado en la Academia de Operación Triunfo Yo tampoco sé muy bien cómo Podéis seguirme en las redes Y os prometo canciones Y verdad que es lo único que puedo prometeros Un abrazo